Aunque lo negaba, me acostumbré a centralizar todo en ti Ya sé que el camino lo hacen los pies, de rabia lo iluso que fui Hubo tanto calor y electricidad la noche antes del apagón Que pudo incendiar toda la ciudad, que pena que ya termino Sé que aún me queda un buen rato, que no es coser y cantar Vi la veleta quebrar en tu honor y ahora improviso el destino Esta es mi forma de echar a volar, dejando atrás a Escandinavia Mis días son flecos del día anterior, patrones que debo romper Tal vez sea verdad que esto es lo mejor Quién sabe, tan solo tal vez Sé que aún me queda un buen rato, que no es coser y cantar Vi la veleta quebrar en tu honor y ahora improviso el destino Esta es mi forma de echar a volar, dejando atrás a Escandinavia Pienso algún día volver a mirar la luna desde Escandinavia Maleditos Domingos Maleditos Domingos Maleditos Domingos Maleditos Domingos